Besos en contra de la discriminación en Venezuela. La manifestación fue convocada el domingo en un reconocido centro comercial de Caracas, luego que una pareja de hombres denunciara el sábado que el personal de seguridad del lugar los abordó para pedirles que no se tomaran de la mano. En el año 2016 se hizo este decreto, es donde obliga a todos los locales que prestan servicio comercial, como el centro comercial Zambil, y todos los locales deben tener un cartel como este donde dice que se prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual, identidad y o expresión de género. La manifestación, que comenzó de forma pacífica, terminó en golpes luego que uno de los comensales del centro comercial pidiera el fin de la actividad, alegando que había niños en el lugar. El hombre terminó dándole una bofetada a la pareja que se acercó a decirle que no se irían. Los manifestantes corrieron a buscarlo, pero se refugió en uno de los locales del centro. En Venezuela no está permitido el matrimonio igualitario ni el cambio de la identidad de género. Según el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTI, en 2023 hubo 461 casos de discriminación hacia esta población.